¡Suscríbete al canal! Que no necesito aprobación No dependo de alguien, aquí estoy Valgo solo por ser quien soy Y no será la última vez que te digan No puedes que duden de ti Sabemos que nacimos fuertes, tenemos poderes Siempre hemos estado aquí Oír tu voz te hace más fuerte Oír tu voz me hace soñar Que todo el mundo ha cambiado Y ahora no soy hablar Oír tu voz me hace luchar Desde hoy pienso y decido lo que soy Mis sueños, mi historia, lo defino yo Nunca es tarde para hacerlo Y no será la última vez que te digan No puedes que duden de ti Sabemos que nacimos fuertes, tenemos poderes Siempre hemos estado aquí Oír tu voz te hace más fuerte Oír tu voz me hace soñar Oír tu voz me hace soñar Que todo el mundo ha cambiado Y ahora no soy hablar Oír tu voz me hace soñar 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 Que todo el mundo ha cambiado Y ahora no soy hablar Oír tu voz me hace soñar 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 Gracias.